Por cuarta ocasión, servidores públicos de las diferentes instancias del Ministerio de Gobernación fueron capacitados por el Ministerio de la Familia. Como parte de la estrategia que impulsa el gobierno para la prevención de la violencia y promoción de armonía familiar, en esta ocasión se les explicó la cartilla de adultos mayores. Es una cartilla de promoción de buen trato, de promoción de amor, de reconocimiento, respeto, solidaridad para una vida digna. ¿Pero para quién? Para los adultos mayores que son nuestra experiencia y nuestra sabiduría. En este evento se explicó que desde las comunidades, familias y a nivel personal se debe garantizar un buen trato y atención con calidad a los adultos mayores. Para así rescatar valores y a querer amar un poco más a nuestros adultos mayores. Entre las cosas nuevas que hemos aprendido es que hay que tener un poco más de paciencia, hay que tener más amor, hay que saber tratar con ellos. Y esto no lo venimos solo a rescatar para desarrollarlo en nuestro ambiente laboral. También viene esto como nosotros personalmente, a título personal para nuestras vidas. Además de estas capacitaciones con servidores públicos, esta cartilla se ha venido distribuyendo en visita de presencia directa en hogares, mercados, centros, INSS y otras instancias gubernamentales. Con imágenes de Guillermo Quirós, les informó Jimmy Altamirano.